pestañas inferiores miren esto se colocan aquí debajo si eres escasa de bellitos aquí debajo como yo y hoy vamos a probar esto ok ya saqué la primera y se va viendo así miren esto solo un poquitito aquí en la bandita para que se asegure más y no se vaya a despegar ok ahora así estamos listos para pegarlas entonces se pega así me imagino pegadita de aquí la verdad son fáciles de pegar esto es demasiado bellito chicas miren esto miren la diferencia cómo creen ustedes que se ve esto se ve bien miren la diferencia voy a pegar el otro para ver cómo se ven los dos pero listo chicas aquí me agregué un poquito de lápiz negro y aquí no como no sé para disimular pero qué opinan esto es fabuloso además la podemos maquillar aunque yo creo que ni siquiera es necesario porque realmente yo de aquí del espejo lo veo perfectamente no sé si es que tengo que meterlas un poquito más pero dios mío a donde iremos a parar que me dicen chicas usaría sus pestañitas inferiores si no tuvieran miren qué lindo se ve realmente y casi no tengo maquillaje solo tengo un poquito de sombra acá blush un poquito de labial y miren lo que hacen la diferencia unas pestañas déjame aquí en los comentarios usarías o no lo usarías miren